vale servlet filters o filtros con servlet son unos componentes especiales que nos van a permitir hacer algunas tareas de filtrado en la navegación de la aplicación modificar headers al vuelo también de http y hacer tareas por ejemplo como compresión de lo que es la trama de request o poder como se llama también la parte de imágenes también poder comprimir alguna imagen o descomprimir alguna imagen o algún recurso también como se llama encaminar a otro filtro para hacer tareas abajo digamos en el tráfico prácticamente de lo que es el protocolo http digamos en el request o en el response también vamos a utilizar los filtros para subir como se llama digamos cuando usted hace un proceso de bootload cuando sube un archivo desde una aplicación web está fijado entonces también se utiliza un filtro ¿verdad? para poder subir los archivos démosle un vistazo ¿qué es y para qué sirve un filtro? bueno algunas de las tareas las comunes que se utiliza digamos es para modificar los headers de una transferencia a http ya sea para la respuesta o para el request ¿verdad? de ahí se utiliza también para la parte de subida de archivos por ejemplo también si usted quiere agregar alguna cierta información en lo que es la página o ya sea con face o con html podríamos agregar ciertos componentes que no se tengan digamos en una página o que se configure la aplicación digamos con algunas preferencias que tenga el usuario digamos etcétera ¿verdad? ¿por qué utilizar filtros? o sea es más que todo como su nombre lo indica es para hacer un filtrado y dependiendo de ese filtrado lograr por ejemplo filtrar la seguridad de una aplicación por ejemplo que si tiene tal o cual rol el usuario me deje pasar o la página home va a ser tal ¿verdad? y ¿cómo se llama? poder descomprimir el tráfico http si viene en formato gzip por ejemplo etcétera que son los servlet filters ¿verdad? es un framework para interceptar y modificar request y response ¿verdad? acuérdese que la transacción http se basa en eso pues en request y response creo que se tiran a mi limón en otro lado no está bien está mal vale entonces se acuerda que usted que una aplicación web en general en cualquier lenguaje de programación lo que maneja es o sea viene el usuario entra por el browser mete la urn ingresa ¿verdad? presiona algún par de botones o enlaces entonces a eso le vamos a llamar prácticamente el request o la petición y el response es cuando ya viene usted ya hizo algún formulario o presionó un montón de enlaces entonces le da una respuesta ¿verdad? mire este es un report que podría ser o que guarda sus datos en una base de datos o etcétera vale entonces los filtros lo que permiten es eso pues interceptar y modificar ya sea las peticiones de request o la respuesta response ¿verdad? prácticamente en el protocolo HTTP estos filtros pueden ser encadenados ¿verdad? es decir pueden haber uno o varios filtros dentro de su aplicación que nos pueden permitir digamos en este caso interceptar el tráfico y dar una respuesta dependiendo de la configuración digamos o la información que el usuario ha mandado digamos entonces estos filtros se van a publicar junto con su aplicación web ¿se acuerda del archivo web XML? que viene en la aplicación web entonces ese archivo lo que usted va a hacer es prácticamente le va a agregar el filtro ¿verdad? en una configuración en XML o con anotaciones va a agregar ese filtro a la aplicación y va a empezar a trabajar ¿verdad? permite los filtros hacer una serie de tareas o actividades personalizadas ¿verdad? por ejemplo marcar el acceso o dar acceso a un usuario o bloquear el acceso ¿verdad? manejar lo que es el caché la compresión y el log digamos la parte de autenticación y acceso y control la inscripción ¿verdad? transformación de contenido ¿verdad? los filtros fueron introducidos desde el estándar de SEMPLES de 2.3 4.4 fueron introducidos los filtros ¿verdad? ¿verdad? ¿qué podemos hacer con los filtros? para examinar prácticamente lo que se puede hacer es a partir del objeto de recuerda analizar los headers ¿verdad? personalizar el objeto de recuerda y modificarlo ¿verdad? para que se comporte de manera diferente la aplicación web ¿verdad? personalizar el objeto digamos que se desea y modificar las cabeceras de esos datos del recuejo del response ¿verdad? y después invocar el siguiente proceso de encadenamiento es decir puedo tener X cantidad de filtros ¿verdad? para hacer diferentes tareas dentro de la aplicación entonces regularmente lo que se hace cuando ya lo logré el filtrado lo mando lo encadeno o lo redirecciono a la página siguiente que va dentro de la navegación de la aplicación ¿verdad? yo puedo invocar digamos otros objetos desde el filtro también puedo examinar los header de la respuesta también ¿verdad? y modificarlo ¿verdad? o puedo arrojar secciones en el caso de error en el procesamiento es decir imagínense ¿verdad? usted tiene su aplicación web y tiene varias carpetas dentro de la aplicación digamos tengo una carpeta que dice carpeta de administrador ¿verdad? tengo algo así como localhost 8080 brecha mi aplicación brecha administración brecha index jcf en esa página y entonces yo podría ir digamos que el usuario como usted explica ¿verdad? entonces se descubre la web le dice usted le voy a abrir la administración le voy a cambiar mis notas y en ese caso viene un filtro ¿verdad? y como el filtro está viendo si el usuario está logueado digamos o si tiene determinado rol para ganar acceso a esa página entonces el filtro determina que no que usted si está logueado pero que no tiene ese rol por ejemplo imagínense entonces lo que le va a decir va a imprimir ahí el filtro lo va a encaminar a una página que puede llamarse error y le va a mostrar la página mire usted no tiene derecho de accesar esta página no tiene tal rol le va a decir su acción se reportará entonces ya lo reportan entonces ya después viene la licenciada y le habla mire porque está queriendo mapear la nota y todo eso entonces así entonces para eso sirven los filtros prácticamente nos van a dar la posibilidad de poder prácticamente digamos filtrar la petición que ha hecho el usuario y determinar si es válida esa petición si no es válida la puedo denegar o puedo comprimir tráfico etc entonces también que me da otra posibilidad me da la posibilidad de jugar con las respuestas también analizo los giros de respuesta y mando y ejecuto prácticamente o procesamiento de errores también por ejemplo fíjese se ha fijado usted que está la parte de skinning en Prime Face que usted le pone un skin a la aplicación y se le ve diferente con un filtro que se maneja todo eso ese filtro permite hacer el skinning de ahí está la otra parte de qué escenarios comunes se pueden utilizar para los filtros si usted tiene por ejemplo páginas servles de JCP y quiere realizar transformaciones utilizando estilo lo que es XSLT para transformar yo quiero que la página se vea un poco diferente y la transformo puedo tener un filtro que me transforme el contenido o puedo utilizarlo también para hacer login con Log4j yo podía estar loggeando una consola y decir ingresó un usuario a tal hora de manera que ahí queda registrado el acceso de los usuarios de ahí tengo otro escenario digamos que si yo tengo por ejemplo quiero manejar el control de las decisiones en la capa de presentación digamos puedo manejar digamos el cambio de una determinada página y en base a eso le puedo poner un header digamos de access control digamos el tamaño o el tiempo digamos que yo puedo permanecer en esa página y como se llama prácticamente o sea manejar control de acceso por ejemplo esa sería otra de las posibilidades de ahí si yo tengo algunos recursos web digamos que permanecen sin cambio en algunos valores entonces yo podría cambiar el banner de la compañía por ejemplo utilizando un filtro dependiendo del login o del usuario el password que me hayan dado o hacer así al vuelo reemplazar un banner o alguna parte estática de la aplicación web como tal entonces existe el proceso que se conoce como encadenamiento de filtros el encadenamiento de filtros prácticamente o sea evalúo las primeras condiciones en el primer filtro si se cumplen paso al siguiente si no deniego de un solo paso al siguiente filtro y ahí paso a otro y así verdad y voy filtrando y voy modificando la trama de recuejo de response dependiendo de la información que tenga que es algo así o sea usted tiene acá digamos un server que ejecuta la lógica de negocio por ejemplo y allá tiene usted como se llama el contenedor de server y tengo varios filtros aquí realizo digamos en el filtro 1 dice podría como se llama no sé comprimir la trama en el filtro 2 agregar algunos headers y aquí hasta que llegue el último filtro y eso ya me va a mandar mi información ya al server y va a pintar algo o va a redireccionar una host ST etc vaya entonces este el método que vamos a programar en estos filtros va a ser el método este doFilter que aparece acá que tiene como parámetros de entrada el server la petición de request y la respuesta response verdad y el encadenamiento del filtro entonces prácticamente lo que hace el doFilter al final de cuentas manda a llamar el método service y de esa manera hace o ejecuta la acción de filtrado entonces debemos tener múltiples filtros y pueden ser encadenados verdad y la configuración del filtro verdad este va a ser este hecha en el web XML verdad y prácticamente lo que nosotros el método que va a ser invocado en cada filtro va a ser el método doFilter verdad entonces puedo tener X cantidad de filtros verdad y se va a ir encadenando utilizando change doFilter voy llamando a cada filtro y al final de cuentas doFilter lo que manda a llamar es el método service digamos de lo que son los servlets vale como programamos un filtro verdad vale el filtro prácticamente tenemos la interfaz JavaX servletfilter entonces usted va a venir y va a decir bueno tengo creo una clase verdad y esa clase implementa esa interfaz y esa interfaz nos va a obligar a implementar el método doFilter y vamos a poder sobreescribir ya sea el método de inicialización el método de instrucción verdad y el método doFilter verdad entonces en eso consiste prácticamente crear el filtro este es el método más importante el doFilter este tengo que escribirlo y hacer todo lo que voy a manejar digamos la lógica del filtrado que voy a manejar la programo ahí en el método doFilter y de esa manera obtengo digamos en este caso mi filtrado está también la parte del FilterChain digamos que este prácticamente se utiliza digamos es pasado como parámetro digamos al método doFilter aquí está el FilterCopic para la configuración que se pasa como parámetro al método init y la parte de cómo se llama esta de ServerResponseWrapper que son unos objetos que prácticamente nos permiten hacer obtener información de la respuesta en este caso ¿cómo se configura un filtro? se agrega un XML en el WebXML agregamos unas etiquetas de XML en este archivo WebXML que es el descriptor de la aplicación Web entonces se agrega algo como esto la etiqueta Filter para el nombre del filtro la clase viene implementada y lo que se conoce como el FilterMapping es decir ¿qué es lo que vamos a filtrar de la aplicación? por URL que se filtra entonces aquí le pongo el nombre y el Pattern el URL Pattern se forma más o menos así entonces yo pongo plega el nombre de la página o del pago que quiero filtrar y después pongo como se llaman los símbolos de asterisco por ejemplo entonces de esa manera me permite hacer el filtrado el URL Pattern también podría manejar la parte de en vez de URL Pattern podría filtrar un server también podría filtrar por server digamos yo tengo el server de Facebook digamos y yo quiero realizarle un filtrado entonces yo le digo voy a filtrar hacer el faces server y de esa manera lo que hace el filtrado es que cada vez que hay alguna página que tenga faces va a hacer alguna tarea extra con esa página digamos entonces esas serían las etiquetas tenemos la etiqueta filter y la etiqueta filter mapping y entonces ahorita ya me aburrí entonces hagamos un ejemplo va entonces que que podemos hacer aquí tengo el netbeams imagínense aquí se acuerdan no mejor voy a hacer otra aplicación aparte para no ir metiendo tantas cosas va digamos que me creo una aplicación acá voy a hacer solo una aplicación web ahorita una java web java web application y voy a a poner por acá quiero ver lo vamos a ubicar en quiero ver work esta creo que era va entonces aquí vamos a poner ejemplo filtro y vamos a crear la carpeta lib para las librerías y le doy siguiente vamos a utilizar graphish va a ser java web es 6 contact dependence injection siguiente voy a utilizar el faces la configuración que voy a utilizar es la asterisco jcf y voy a utilizar prime faces digamos le voy a dar finish va y tengo una aplicación vacía ahorita va jcf va entonces ahí me carga una aplicación sencilla ahorita si se dan cuenta no tiene nada entonces yo le doy run acá me pone ahí el hello world de prime faces va es una aplicación sencilla vale esperemos que cargue ap no Gracias. ¿Qué les parece si venimos nosotros y decimos lo siguiente? ¿Vean? Hacemos una pantallita de login, por ejemplo. Aquí tiene esta de indexes, vean. Ahorita nos está cargando esta pantalla que tiene ese link para navegar a la otra página. Aquí nos carga el printfaces y toda la cosa. Le voy a agregar acá, bueno ahorita, un login. Vamos a hacer un formulario de login, vean. Entonces, para hacer el login necesitamos un manager BIN para que maneje el usuario el password, digamos. Entonces, creamos un manager BIN por acá, vean. M-BIN se le vamos a poner. El manager BIN. Aquí diría ahora. Xtquam. Y aquí voy a agregarme mi manager BIN, ¿verdad? Le voy a decir otros. De ahí la parte de faces. De ahí manager BIN. Le vamos a llamar aquí login, vean. Login BIN. Y le vamos a decir que tipo BIS. Bueno, lo voy a agregar. No tengo configuración de faces, vean. No me gusta a mí eso con anotaciones, no mucho me agrada. Pero vamos a agregar primero entonces la parte del archivo de faces, vean. Faces Configuration. Va, ya lo agregué. De ahí vuelvo a agregar el manager BIN porque un jsf manager BIN. Y le digamos login BIN. Lo agrego a faces y lo pongo en modo, modo view, digamos. Va, y aquí le pongo que este va a ser el manager BIN para login, vean. Digamos, le doy finish. Va, y me genera un manager BIN, vean. Va, ya. Entonces ahorita lo que podría hacer incluso para ver la otra... Hay otra forma más de trabajar con faces aparte de la que les he enseñado, ¿verdad? Que es la otra utilizando el atributo BIN. Vamos a hacer un ejemplito con eso ahora. Entonces, voy a crear una variable privada, ¿verdad? La que va a ser este... De prime faces. Quiero ver. Vamos a tener un HTML. HTML input text. Vean. Vamos a ver. Tendría que ser prime faces HTML input. Algo así. O sea que lo que usted va a hacer es que va a asociar un campo, una etiqueta faces de la página contra el manager BIN contra lo que sería una variable de tipo de la clase, digamos, que implementa esa funcionalidad en esa etiqueta. Entonces, vamos a darle un vistazo a la librería para acordarme cómo se llamaba el modelo. Acá se las pueden encontrar expandiendo acá en la librería de prime faces para saber cuál es la que corresponde, vean. Y aquí está una parte que dice prime faces model, vean. Vamos a ver. Porque ahorita necesito un input text, vean. Entonces, OR, prime faces, component, input text, creo que debería ser. ¿Verdad? Input, MM. Ajá. Input text, área. Input text, vean. Entonces, acá está la clase que se llama input text. Input text, sería, ¿verdad? Entonces, genero para... Haría esto acá, ¿verdad? Entonces, le pongo acá. Es input text, ¿verdad? Y aquí le vamos a poner, este va a ser para el usuario, ¿verdad? Va, entonces aquí importo la clase. Que sería esta, ¿verdad? OR, prime faces, component, input text, vean. Y también voy a crear otra. Para lo que sería... Ese se llamaba... Este password, creo que era. Ajá. Sería este password, se llama... Para lo que sería la clave, vean. Entonces, si se dan cuenta, importo los componentes o las clases. Que implementan la funcionalidad del componente, vean. Entonces... De esa manera. Entonces, quiere decir que yo vendría y cuando... En mi página haría lo siguiente, vean. Bueno, lógicamente aquí hay que hacer getter y setter, vean. Inserto getter y setter, para las dos variables esas, de usuario y clave, vean. Ahí está. Se me había perdido el puntero, interesante. Vale, le doy acá a generar, vean. Voy a implementar la interfaz serializable. Va, ahí tengo mi manager Bing, vean. Y de ahí, cómo se llama... Pongámosle de un solo un sumétodo por acá, vean. Pongámosle un método que se llame public void, este... Sería... Cómo se llama... Hacer... Hacer login, vean. Autenticarse, no sé. Autenticarse. Y que va a tener un action event, vean. Un action... Event. Un buy. Solo que aquí, quizás, fíjese, vamos a utilizar cómo se llama... Mejor... Cómo vamos a redireccionar. En el caso que se autentique correctamente, lo vamos a redireccionar a algún lado, vean. Entonces, vamos a cambiar un poco la firma acá. Le vamos a poner que este va a ser... De tipo string. Y quizás sí le voy a eliminar el action event. No vamos a hacer así, vean. Autenticarse, vean. Y entonces acá vamos a poner... Vean, vamos a crear una mi constante por acá, vean. Que esta va a ser la ruta de navegación, vean. Que esta se va a llamar... Este... En caso de error, va a ir a... Este... Se llama index la página. Sería... Index.jsp. Jsf, que diga, vean. Y en caso... Cómo se llama... En caso de que sea... Digamos que si es... Si es éxito, digamos... Así escribe éxito ustedes. O con C. Ya no me acuerdo. Bueno, y si no escribe así, ahí busquen en Google, vean. Ahí dice cómo se escribe. Porque, sinceramente, es muy complicado el idioma español, vean. Entonces, este... Solo acá lo que voy a hacer es lo siguiente, vean. Voy a venir y voy a decir lo siguiente, vean. En el caso, cómo se llama... La parte de las reglas de navegación. Voy a configurar lo siguiente, vean. Digamos, voy a abrir el facesconfig, vean. Lo voy a poner en Vista Page Flow. Vean, aquí está, vean. Entonces, tengo esta paginita, la de Welcome, y tengo la de Index. Esta necesito, vean. Entonces, acá puedo crear un nuevo archivo, vean. Voy a crear otra página, Jsf. Y la voy a ubicar, quiero ver, aquí en la parte de WebPages. No tenemos para... Aquí la vamos a llamar, vaya. Sería que la quiero ubicar en... Aquí sería, digamos, usuario. Voy a tener que, por ley, crear primero la carpeta, vean. Digamos que aquí en WebPages voy a crear una carpetita. Digo Otros. Me voy a Otro, ¿verdad? Y por acá está Folder, vean. Y le digo que aquí va a estar, este... La carpeta Admin, que es para el perfil administrador, digamos, vean. Y voy a crear otra carpeta para el usuario, vean. Otra carpeta que se va a llamar para Usuario. Entonces tenemos Admin y Usuario, digamos, vean. Vale. Entonces, de esa manera vuelvo a Faces acá. El Faces Config en el modo Page Flow. Y entonces digo, voy a crearme otro mi archivo. Entonces acá, este... De tipo JSF Page. Lo voy a ubicar en la carpeta, digamos. Primero voy a crear el index del usuario, vean. Selecciono al usuario. La carpeta. Y entonces aquí le voy a poner Index, vean. Y lo genero ahí. Va y me crea la página, lógicamente, vean. Y ahí voy a crear, y aquí está, vean. Bueno. Entonces yo voy a navegar... Desde lo que sería el index. Si hay... ¿Cómo se llama? Si hay éxito, entonces... Voy a navegar así, vean. Voy a navegar de aquí para acá. Le voy a cambiar aquí. Vamos a ponerle un nombrecito a esa ruta de navegación. Esta se va a llamar Éxito... Usuario... Éxito... Ajá, cabal. Éxito, usuario. Pero podemos crear otra página más, digamos. Voy a crear otro nuevo archivo. Otra página, JTCF. Que se va a llamar Index, pero esta la voy a depositar en la carpeta de Admin. Vean. Le voy a llamar Index. Va, ahí me creó otra paginita. Entonces la otra navegación que me voy a echar es... Quiero ver cómo era aquí, vean. Voy a navegar hasta acá. Entonces acá va a ser... Éxito... Admin, vean. Vale. Entonces quiere decir que ahí tengo las dos rutas, vean. Voy a venir acá, que esta sería... Incluso le podríamos tal vez cambiar un poco el nombre a esta página, vean. Si quiero ver si se puede rename. Sí, vean. Pongámosle que esta va a ser login, digamos. Vean, la página de login. Creo otra. No me le dio rename. Ah, qué cosa. Bueno, voy a borrar esto. Vean. Dejémoslo así. Mejor Index. Todas se llaman Index, vean. Entonces está en las rutas de navegación de esa manera. Va, esto es lo que nos hizo en el archivo de Face. Si lo pongo modo Source, me agregó esta ruta, vean. Entonces voy... Prácticamente el Navigation Rule sería desde el Index. Si le doy Éxito Usuario, navego hasta este otro Index de acá, vean. Este... Pero aquí debería ser, fíjense que la extensión redactiva. Realmente debería ser JTF, vean. Porque así le hicimos el mapeo. Debería ser JTF y aquí igual JTF, vean. Y acá desde la vista. Así vean. Va, vean. Entonces... Quiere decir que acá en el regreso al Login Bing, vean. Entonces digo, bueno, miren. Por default, entonces yo lo voy a mandar... Ah, y falta una más todavía, una ruta de navegación más, fíjense. Porque es en el caso de Éxito, vean. Aquí está, vean. Tengo Index y tengo Usuario, vean. Va, vean. Este... En el caso, imagínense que si yo me equivoco, voy a navegar hacia aquí mismo, vean. Entonces este sería en caso de error, vean. Error Login, vean. Voy a llamar, vean. Vean, vuelvo, regreso a la misma página, vean. Error Login. Va, vean. Entonces, si me vengo acá y digo, bueno, miren. Entonces, por default, voy a ver el string de Ocon. Va a ser este error, vean. Va, y voy a retornar acá el Ocon, vean. El Ocon es la navegación, prácticamente. Va, vean. Pero solo que aquí voy a cambiar un poco. Entonces, quiere decir que si yo quiero navegar a la misma página, agregué una regla de navegación que se llama Error Login, vean. Entonces, voy a navegar. Error, guión abajo, Login. En el caso que es éxito para el admin. ¿Cómo se llamaba? Era éxito, guión abajo, admin, vean. De ahí, el éxito para user, va a ser igual éxito usuario, vean. Quiero ver, se llamaba éxito usuario, dice. Vale. Creo tres constantes, vean. Esas tres constantes manejan ahí las rutas de navegación. Vale. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a crear la interfaz gráfica, vean. Ya tengo, y aquí voy a hacer cierta lógica, vean. Aquí va a ir... Cierta lógica, vean. Ya vamos a implementarla. Va, entonces me vengo acá. Y creamos acá, vean. Página de Login, ¿verdad? Quiero ver este cuál era. Esta es la de usuario, dice. Esta es la de admin. Entonces, aquí lo voy a poner. Va, esta es la de usuario, dice. Entonces, le voy a poner aquí página de usuario, vean. Y aquí le vamos a agregar este, el de Face, vean. Y aquí le agrego mi panelito, digamos. Voy. Y aquí un panel. Y aquí lo voy a poner aquí. Para ver. Vale, llegamos Ah, que espera Va, y lo mismo voy a copiar Copio este mismo archivo, ¿verdad? Lo voy a poner en el otro En el de este sería el de administrador, creo que es Lo voy a reemplazar Solo que le pongo aquí Panel, página de admin Panel de admin Vale Entonces ahorita Modifico, digamos, estas son páginas Así, Dumi, ahorita, solo para que nos pinte algo Ahí, ¿verdad? Y agarro la página Inicial esta, la de index La de index, y por cierto, ¿qué se hizo Esa página? Me la borró Ay, Dios santo Sí, me la borró, ¿verdad? La borré, ¿verdad? Creo que la salí borriendo Va, entonces aquí sería index La voy a renombrar La vamos a llamar index Y esta voy a agarrar, ¿verdad? Va, entonces aquí tenía ¿Cómo se llama? Aquí le vamos a poner de título Login, ¿verdad? Y quiero ver Este layout No voy a usar layout Lo voy a quitar Algo así, digamos Y ¿Qué más nos hace falta? Voy a poner un formulario acá, ¿verdad? Y acá voy a poner Como se llama Un panel grid Con columnas De dos columnas Y entonces aquí pongo Un H dos puntos Un output label Y aquí con valor Y aquí con valor Que sería Era usuario ¿Verdad? Usu Usuario Y entonces aquí vengo Y pongo el p dos puntos Un Input text, ¿verdad? Y el ID es para usuario Y el ID es para usuario El ID se va a hacer usuario Va, comúnmente Entonces lo siguiente Sería poner value ¿Se acuerdan? Entonces aquí Vamos a variarlo un poco El otro método Que vamos a utilizar Es utilizar binding ¿Verdad? Con binding Entonces aquí vengo Utilizo siempre El lenguaje L ¿Verdad? Y le digo Bueno Login bin Punto ¿Verdad? Y le digo Que sería el usuario El tipo input text ¿Verdad? Usuario Y acá le puedo poner Required Y todo eso Required True Este Required message Y aquí le pongo El usuario Es requerido Vamos a ver Si le doy un enter Acá Para que se pueda Ver un poco más Algo así ¿Verdad? Vale Copio de ahí Otro output label Para lo que es la clave Entonces aquí Puedo poner la clave Para el Para el Que se va a llamar Clave también El password ¿Verdad? El campo de password P2.password ¿Verdad? Y aquí va a ser Este el ID Y clave Y ahí el binding ¿Verdad? Voy a hacerle binding De esta manera Login bin Y ahí le digo Clave Y ahí Required True Y ahí le digo Required message Y aquí le digo Que prácticamente Estamos hablando Que aquí La clave es requerida Va Y por último Pongo La parte De un facet ¿Verdad? El facet Que se llama Footer Y acá Introduzco Un botón ¿Verdad? P2. Este Command Button ¿Verdad? Le pongo ID Que sea Este sería ¿Cómo se llama? Login ¿Verdad? El value Sería login De ahí le pongo El binding Podría ponerle Binding al botón También Pero en este caso Quizás no No lo voy a hacer ¿Verdad? Si no que le voy a decir Action ¿Verdad? Y voy a relacionar Con qué acción Lo voy a manipular ¿Verdad? Lo voy a manipular Con Este Login Bin Punto Autenticarse Vale Entonces ahí tengo Mi formulario Entonces digamos Que si yo vengo Y refresco Por acá Ahí está Vamos a ver Si no me dio Algún warning O algo Quiero ver Porque no estoy seguro Si está bien todo Vale Entonces ahí tengo Para aluguearme Entonces digamos Que ahorita La navegación Me va a retornar Al login Digamos Ahorita pongámosle Solo veamos Cómo capturar La información Cómo la capturaríamos Ahora la información Pondríamos acá String Digamos Usuario Y entonces aquí Ya le digo Bueno This. Este ¿Cómo se llama? Usuario ¿Verdad? Punto GetValue ¿Verdad? Me lo tiene Como valor Vean Entonces solo Quiero el cast Vean Como un object Me lo tiene Y después La clave Si se dan cuenta Es como que Fuera tipo Visual Basic Esa es la otra Forma de trabajar Vean Como string Necesito la clave Y que sería El input text Que era De clave Se llamaba GetValue También ¿Verdad? Vale Y ahorita Voy a poner Un logger Por acá Pongamos Un logger Vale Pero para el logger Necesitamos agregar La librería De Log4j Agreguemos Log4j Act Library Le voy a importar ¿Verdad? Log4j Y lo agrego Voy a agregar Acá Los archivos De log4j Que por aquí Los andaba Por acá En esta aplicación Creo Acá creo Que lo pusimos Voy a copiarlos Nada más Son estos dos Copio Y los pego Por acá Vean Ahí están Modifico Un poco Acá Copio El nombre Del paquete Este Vean Y lo voy a poner ¿Cómo se llama? En el xml Modifico Acá Y le digo Que voy a Todo lo que venga Del paquete Vista controlador Digamos Y el otro Debería llamarse Para el modelo Si vamos a crear Una aplicación Para modelo App.s.modelo Vale Entonces regreso Acá Y entonces ya digo Creo el logger Aquí le digo Login bin Vale Ahí tengo mi logger Entonces ya vengo acá Y solo para que veamos Que la que se está capturando La información Le digo Logger.info Y le digo aquí Usuario Dos puntos El usuario Que me están dando Me están dando Aquí tenemos el problema Vamos a ponerle uno Porque ya se llaman igual Usuario Uno Más Clave Vale Ahorita solo que atrape eso O si no Podemos incluso agregar Un message Y aquí le voy a decir String El summary El resumen Resumen Y string El mensaje Y aquí le digo Faces Context Este sería Null Ajá Faces Message Y vamos a hacerlo así Sería Resumen Mensaje Le voy a Le voy a dar un enter acá Para que se vea Todo el cuerpo Del texto Estaba Entonces aquí puedo mandar Un mensajito por acá Y digo Como ahorita La ruta de navegación No la he modificado Siempre va a ir a login A error Error es login Entonces Add message Aquí le digo Este Datos Dos puntos Y aquí le digo Este Como se llama Le mando imprimir Esta cadena Digamos Va Va Entonces Voy En la página Principal Acá En la de Esta index Pongamos Por acá Digamos Por el formulario Este Arriba del panel Grid Voy a poner Un growth Debo decir P2.growth Solo para que me muestre El mensaje De ahí Show Show Detail True Show Summary True Y de ahí Como se llama Stickly False Vaya Entonces ahí tengo Lava Entonces Veamos acá Como ya lo publicó De un solo Le vamos a refrescar Acá Ahí está Entonces Si yo vengo acá Y ingreso Xtquan Y aquí va a ingresar Una clave 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y le doy login Bueno No me está mandando Quiero ver Que estoy haciendo mal Que estamos en modo vista El render response Ah, vale Cierto Va Entonces Este Por acá Si Como estoy utilizando Nada más Estoy utilizando Sin Ajax Entonces Vamos a ver Bueno Bueno Aquí quiero ver Si no me está dando Algún clavo O algo Aquí en el output Debería De Ajá Aquí está Aquí me está pintando Cabal Está capturando La información Xtquan El clave 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pero ahorita La renderizada Creo que sí Quizás tendríamos que poner Fíjese En modo request Por lo mismo Por lo mismo Que este tipo De De flujo ¿Verdad? Aquí tengo En modo vista Pero como aquí Es petición Los datos van a ir cambiando ¿Verdad? Y no hay mucho Que refrescar Me lo voy a poner En modo request Para que me pinte Los mensajitos Va Entonces Hoy vengo acá Sí Como que Creo que tengo La posibilidad De acá En esta página De decirle Porque no le estoy Diciendo nada Aquí Este Date Sería Voy a actualizar Growlt Dos puntos Form Form Que sería Formlogging O algo así Le puse Formlogging Dos puntos Sería Growlt Va Va Aquí me dice Entonces Esto es lo que pintó Si se dieron cuenta Pero Te está dando Un warning Por ahí Dice que no puede encontrar La regla de navegación Dice Error login Hay que modificar Ese Que está mal Error login Quiero ver Quiero ver Desde index Hasta index A donde quedó Supuestamente La Esta es la vista La vista principal Esta es la página De login Puedo ver A éxito Que es usuario Index O si no Al admin index Y el error login Que este error login Estamos hablando Que es Sería index También Vean Quiero ver Porque aquí Creo que Tiene algún Su error Vean Vamos a ver Es por el mapeo Que tenemos Vean Vamos a ver Cómo lo hacemos Fíjense que Esto realmente Más que todo Para el estándar De faces De 1 o 2 Es que se utilizaba Voy a borrar Esta regla de navegación Y lo que voy a hacer Voy a borrar Esta reglita Voy a dar Las otras dos Vean Y lo que vamos a hacer Es lo siguiente Voy a modificar Acá Entonces acá Solo va a ser Index Nada más Vean Index Jsp Jsf Nada más Lo voy a guardar No sé si publicó ya Está publicando ahorita Ahorita está publicando Va Está Vengo acá Vengo acá Refresco Hoy sí Miren Entonces ya navega Directamente A la misma página De regreso Y me muestra eso Vaya Entonces Hoy agreguemos el filtro Ah por cierto Vamos a agregar El primer filtro Para quitar Este warning Ojo con esto Va aquí está Miren Me está dando Este warning Que dice Unable to set Request Character Encoding Encoding Está como se llama Controlador Filtros Y acá voy a agregar Le digo Nuevo Otro Vean Capa web Y le digo Este Filter Vean Le digo Filter Y le doy Siguiente Este Como se llama El filtro Se va a llamar Este Encoding Filter Vean Es para quitar Ese warning Vean Ese warning Que por el set De caracteres Me está dando Entonces le voy a decir Encoding Filter Y le doy Siguiente Vaya Que es lo que voy a Lo voy a agregar A web XML Le chequeo Para agregar Lo web XML Y aquí le digo Que es lo que voy a Estar filtrando Para este filtro Voy a filtrar Toda la aplicación Toda la aplicación O Realmente lo que me interesa Para quitar el warning Es filtrar Voy a editar Esta regla Y voy a filtrar Realmente El El servlet De faces Es el que quiero filtrar Para que no me dé Ese warning Porque ese warning Me da por faces Le doy ok Y le doy next Y aquí si yo voy a agregar Algún parámetro De inicialización Se lo pongo acá En este caso no Y le doy finish Entonces de esa manera Me ha creado Mi filtro Acá tengo mi filtro El encoding filter Y es prácticamente El método este El que voy a programar Es este El método Do filter Este que tengo acá Es el que yo tendría Que estar programando ¿Verdad? Entonces Realmente voy a simplificar Porque a mi no me gusta Mucho como hace El template Que tiene NetBeans Para esta parte No mucho me agrada Entonces Vamos a Está este método Do before processing ¿Verdad? Y todo eso Que si Lo voy a comentar Lo voy a comentar ¿Verdad? Este no lo vamos a usar ahorita Lo voy a comentar Voy a comentar El after processing También no lo voy a usar Este do filter Si ¿Verdad? El do filter Voy a comentar Voy a comentar Todo el código Y voy a escribir El código Mejor Lo comento Esto de adentro O lo borro Quizá lo voy a salir Borrando Voy a salir borrando Así Solo el do filter Y lo demás Este destroy El init Dejemos el init De ahí Este toString Está bien El send error processing Está bueno Entonces Prácticamente En el método Do filter Aquí es que vamos a programar Lo que queremos hacer La acción que nosotros queremos realizar Para este caso Entonces lo que yo necesito En este caso Es fijar Necesito fijar Lo que sería En este caso El set de caracteres ¿Verdad? Como lo hago Es en la respuesta Que tengo que fijarlo Por acá tenía ya Mi código En algún lado Quiero ver En la aplicación Del Acá en este En el registro de ciclistas Creo que tiene un filtro Acá En src Ese vamos a Vamos a copiar Este es solo para Set de caracteres Y vamos a agregar El de seguridad Util filtro Aquí está este filtro Y que es prácticamente esto ¿Verdad? A lo que es Al request Y el response Le voy a fijar UTF-8 Y voy a hacer El llamado Del filter chain Vale Eso sería Me acordaba Cómo hacerlo Vale Entonces agarro El request Agarro el request Y le digo Set Character encoding Y le voy a decir Va a ser UTF-8 Y de ahí El response El set Character encoding Va a ser UTF-8 Y de ahí Le voy a decir Este Chain Voy a agarrar la cadena De los filtros Y le voy a decir Do filter Ese sería Lo último que se ejecuta En el proceso de filtrado Es el método Do filter ¿Verdad? Dentro del Que es lo que nos va a realizar Es agarro El encadenamiento De filtros Que tengo Y va a ser El siguiente filtro O va a la página Que corresponde Entonces ahora voy Y guardo Voy a volver a ejecutar La aplicación Y le voy a dar Run acá Va a ser Nos estaba dando Un warning En el Gladfish Que era por el Character encoding Hoy lo debería de quitar Va entonces Acá Cuando yo veo aquí El output del Gladfish Ahorita ahí tengo Entonces digamos Que voy a hacer una acción Realizo una acción Acá Y le doy aquí Login Va Y ahí ya me tendría Que haber desplegado El warning O ya no me lo despliega Porque ya fijé El set de caracteres Entonces digamos Esa es una tarea Tan simple Como fijar el set De caracteres Se utiliza en el filtrado Ahora agreguemos Seguridad Es decir Creémonos una Nuestra lógica Sencillita acá En el Login Bing ¿Verdad? Este ¿Cómo se llama? Creémonos aquí ¿Cómo se llama? Bueno Bueno creemos Un Bing sencillito ¿Verdad? Acá en vista controlador Y le vamos a crear acá Un Un DTO Digamos Un DTO Y acá voy a crear ¿Cómo se llama? Una Java class Que se va a llamar User DTO ¿Verdad? Y acá Voy a hacer que sea serializable De una buena vez Vaya Entonces voy a poner pocas propiedades Vaya Private string Usuario Private string Clave De ahí un constructor Con los dos ¿Verdad? Y como se llama Este Un getter y setter ¿Verdad? Para todos ellos Un constructor vacío Los métodos Este Prácticamente los métodos Este Equally Hatchcode Utilizando usuario ¿Verdad? Como aquí De ahí el método ToString Y al final Hizo el DTO ¿Verdad? Si se dan cuenta Aquí solo lo que definí Nada más fueron las variables Lo demás me lo generó El netbin Si se dan cuenta O sea No es como complicado Digamos Creamos unas constantes Por acá ¿Verdad? Voy a crear una constante Acá Que va a ser de tipo Publica Public Este Static Final String Vamos a llamar Admin Y el usuario Se va a llamar Admin Digamos Voy a hacer como una especie De base de datos Chiquita Y de ahí Public Static Final Spring Admin Este Pwd De password ¿Verdad? Aquí le voy a poner El password va a ser Web1 Digamos ¿Verdad? Y creo acá Este es el usuario Que va a tener Xtquan Digamos O un usuario Que ustedes definan ¿Verdad? Y Y voy a tener acá Sería aquí La clave 1 2 3 4 5 6 Digamos Este es el user password Va Entonces vengo Y lo siguiente Y digo Vengo acá Al login bin Y voy a validar eso Digamos Va aquí en el método Este de Autenticarse ¿Verdad? Entonces Válido lo siguiente Digo acá ¿Verdad? Si ¿Verdad? Este ¿Cómo se llama? Usuario 1 Es diferente De null ¿Verdad? Y Usuario 1 Punto Length Es mayor que 0 Además Se cumple que La clave 1 La clave 1 Es diferente De null ¿Verdad? La clave 1 Es diferente De null Y además La clave 1 Su longitud Es mayor que 0 ¿Verdad? Entonces aquí Solo en ese momento Realizo Digamos La regla de validación En este caso Acá Entonces aquí Y si no En caso contrario Digamos Es que no se puede O sea Tiene Necesita proveer Usuario y password Digamos Aunque eso Ya tenemos La validación Required Pero lo voy a agregar Entonces aquí Le digo Add message Error Error De Autenticación Dos puntos El usuario Y password Son requeridos El Usuario Y Clave Son Requeridos Requeridos Ok Va Ese es el que En el caso De que no ingresaron Nada Pero Eso es solo Para Realmente no va a pasar Nunca Al menos con este Framework De faces Ahí lo va a tener En la primera pantalla Si ya sabemos Que tiene Usuario y password Veamos Si es Válida Entonces digo Acá Si Si el usuario Uno Punto Equals Vea Y le voy a decir Que va a ser El user User DTO Pues User DTO Le llamamos Ajá Punto Este Como se llama Digamos que Evaluemos Primero Si es Administrador Si es Administrador O sea Si cumple Que El usuario Es el Administrador Y aparte De eso Cumple También Que La clave Válida La clave Uno Punto Equals La clave El administrador En ese caso Entonces estamos Ante la presencia De un administrador Entonces cambio El Ocon Lo fijo A La ruta Hacia el administrador Que se llamaba Este Éxito Admin Lo voy a mandar A éxito Admin En caso Contrario Digamos Si vuelvo A hacer Una validación Similar A esta Y Como se llama Este Solo que Aquí sería Usuario User Y la clave Que sea La clave Del usuario Digamos Entonces Lo mando A éxito User En caso Contrario Si no se Cumple Nada De eso Digamos Tendríamos Que ver Bueno Aquí Si logró Entrar Acá Digamos Aquí podemos Poner un flag Solo para Saber En donde Entró Podemos Poner un flag Acá Y le ponemos Un boolean Este Entró Igual Este False Y entonces Si entró Acá Le digo Entró Igual True Lo mismo Acá O si entró Acá Le digo Entró Igual Como se llama True O sea Que sería Sería El éxito En ese caso Sería éxito Pero en caso Acá Digo Valido Si 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 entró Igual Igual False Todavía Si sigue siendo False Entonces aquí Imprimo Error de autenticación Digamos Voy a imprimir Algo parecido Add Message Y le digo Error de autenticación Usuario Pleca clave Inválida 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 Va Entonces Probemos ahorita Que es lo que debería hacer Digamos Si vengo acá Y refresco Digamos Que le mando Yulux Que no es un usuario Válido Entonces Ahí está Me dice Error de autenticación Clave de usuario Inválida Vaya Solo quitemos ese De los datos Que habíamos puesto Por acá Teníamos uno De los datos Se acuerda Este lo voy a comentar Un rato Que ese solo Estábamos probando La captura de información Vean Va Entonces Digamos Que intento Entrar con Yulux Y ahí me dice Que no Que clave Inválida Digamos Que voy a entrar Como administradora Ahorita Digamos Que era Admin WALCON1 Y le doy Login Ah Que no encuentro La ruta De navegación Dice Quiero ver Va Voy a recordar La contraseña Yo creo Que el problema Fue que Ovin Y le cambié La A JSF ¿Se acuerda? Entonces Creo que Lo voy a modificar Acá Más fácil Siempre Los gráficos Me han dado problemas En toda mi vida Entonces Sería XHTML Y aquí Debería ser XHTML Entonces También Él lo va a traducir A JTCF XHTML XHTML Si Guardemos Va Entonces Probemos Acá Nuevamente Digamos Admin Ahí está Panel Admin Entonces Ya estoy En el panel De admin En caso contrario Si apruebo Con XTQAM 1,2,3,4,5,6 Panel de usuario Ah pues Si así era No utilizar JTCF Sino que la extensión Que tiene el archivo Ahí Ahí traduce Internamente De alguna manera Va Este Entonces Ahorita Viene lo siguiente Imagínese O sea A mi nadie Me garantiza De que El compañero Ahí Como se llama Ernesto Él viene Y ya conoce Los Puff Entonces Él quiere entrar Y hacía No multiplicar Yo voy a entrar De un solo Y pone ahí Entonces Él quiere entrar Ese es como El caso de Uso Ahorita Él quiere entrar Ya tiene la ruta Del index De admin Y de usuario Él ya sabe Cómo está diseñada La aplicación Y quiere entrar Entonces Ahora pongamos Un filtro Que no le permita Al compañero Entrar Digamos En este caso Va Entonces ¿Qué vamos a hacer? Regularmente Lo que se hace Para poder garantizar El acceso Del usuario A nivel De un filtro Es que Hay cierta Información De la sesión Del usuario Que cuando se Loggea Se crea Un objeto De sesión Donde va Toda la información Relacional Del usuario Para validar Contra el filtro En este caso Agreguemos eso Vamos a agregar Nosotros acá En el login Bean O sea Una vez Se logró Autenticar Fíjese Aquí va Aquí ya se logró Autenticar Entonces Aquí digo Digamos que Si en caso No se logra Autenticar Entra acá Y manda el mensaje En caso contrario De que si se autenticó Entraría acá Y aquí voy a venir Y voy a meter En sesión El objeto De usuario ¿Cómo sería la cosa Acá entonces? Este Bueno Creo un usuario Creo un user DTO DTO Usuario Y voy a crear De esta manera Así Con el usuario Y la clave 1 Ahí tengo Entonces ahora Lo voy a meter A sesión ¿Cómo meto en sesión Ese objeto? Vamos a crear Aquí un método Para agregar En sesión ¿Verdad? Bueno Prácticamente Sería Agregar a sesión Private Voy Agregar Agregar A sesión Y aquí le voy a decir Un object Este sería el valor Y el key Este es un string Para el key Con el que lo quiero agregar Va Entonces ¿Qué es lo que tengo que hacer Para agregar a sesión? Primeramente Necesito el objeto De request Que es un HTTP Este Request Necesito el objeto Request ¿Cómo lo tengo? A partir del ambiente De faces Digo De faces Context Punto ¿Verdad? Curren instance Get external context Y get request Get Este Request Este creo que Sí Get request Vaya Entonces ahí Hago un cast Hago un cast Bueno HTTP Request Primero Quiero ver HTTP Serblet Request Ya me he estado olvidando Ahí está Y ahí Llego el cast Vale Cuando ya tengo eso Entonces Real Solo vengo acá ¿Verdad? Y le digo Con los terroristas Obtengo el objeto De sesión ¿Verdad? Session Importo la sesión ¿Verdad? Y aquí le digo Request Get session ¿Verdad? Y ahí lo tengo en sesión Y entonces de ahí Agrego el objeto Entonces le digo Session Punto Set attribute Y le digo Va a ser aquí Valor ¿Verdad? Ahí está Y ahí le pongo en sesión Bueno entonces voy a Una vez yo logré Autenticarme Entonces vengo y pongo en sesión Y le digo Agregar a sesión Y le digo Y le digo ¿Cómo se llama? Lo que voy a agregar a sesión Es este Login Le voy a llamar ¿Verdad? Quiero ver ¿Qué va primero? Va El valor Dice Primero va el valor Entonces agregaría El deteo usuario Deteo usuario Y la clave que voy a utilizar Va a ser este Login ¿Verdad? Entonces va a haber un objeto Login ahí Navegando En la sesión del usuario ¿Verdad? Pero solo en el caso Que se logró Autenticar Digamos ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces este Hoy creemos el filtro ¿Verdad? Digamos Entonces ahorita Quiere decir De que Creemos otro nuevo filtro Ya tenemos el filtro Encoding ¿Verdad? Y hoy voy a agregar Otro nuevo más Otro filtro más Que se va a llamar Este Filtro seguridad Digamos Filtro seguridad Lo siguiente ¿Verdad? Lo voy a agregar A web.xml Y vamos a agregar Los diversos Puffs ¿Verdad? Voy a filtrar Voy a editar Esta parte de acá Voy a filtrar La carpeta Que se llama Admin ¿Verdad? Todo lo que está Dentro de Admin Lo voy a filtrar ¿Verdad? Voy a filtrar También voy a agregar Otro mapping Que va a ser Este Voy a filtrar Todo lo que está En la carpeta Usuario Se llamaba ¿Verdad? O sea que Si quieren entrar A esas dos carpetas Lo estoy filtrando Y de ahí Voy a filtrar También Como se llama Quiero ver Porque ahorita Faces Sería Voy a filtrar Solo esas dos carpetas ¿Verdad? Cuando quieran Accesar esas dos carpetas Ahorita No voy a filtrar Faces A nivel de esta parte ¿Verdad? Le doy aquí Finish Y ahí tengo Mi filtro Vale Entonces vengo yo acá Y voy a venirme Al Do Do Filter Este es el que se ejecuta Esta parte Voy a programar Mi propia lógica Todo el contenido Del do filter Me lo voy a palmar Vale Entonces ahí tengo Entonces acá Primero lo que voy a hacer Es obtener mi objeto HTTP Obtengo mi objeto HTTP Serblet request ¿Verdad? ¿Cómo lo obtengo? Lo obtengo a partir De este objeto Request Que tengo acá Lo voy a castear ¿Verdad? Bueno Primero hago el import De HTTP Serblet Request ¿Verdad? Vale Después hago el cast Pero bueno Ah es que este Request Este es el que se llama Request 1 Lo voy a poner Le hago el cast Después de eso Entonces este Obtengo la sesión ¿Verdad? Digo request 1 O sea Te voy a tener un objeto Sesión ¿Verdad? Y le digo acá Request 1 .getSession Y acá viene ya El proceso de filtrado El proceso de filtrado Consiste en lo siguiente En validar Vengo acá Y digo Yo necesito obtener Un objeto UserDTO Para ver si el usuario Está loggeado Pues Sería UserDTO Aquí sería el DTO Entonces digo De la sesión ¿Verdad? Obtengo el atributo Que se va a llamar Que como se llama El atributo Login ¿Verdad? Debería haberlo puesto En alguna constante Por ahí ¿Verdad? Si obtengo Bueno A lo mejor sería más fácil Así Antes de asignarlo Hago lo siguiente ¿Verdad? Digo Este va a ser Como se llama Si esto Es diferente De NULL ¿Verdad? Quiero ver Si Si el atributo Login Es diferente De NULL Entonces vengo Y le digo Ah va Entonces vamos Al chain Chain.dofilter Entonces navego Hacia donde La página Que él pidió Lo mando A la página Que él pidió En caso contrario Que no Digamos Que no logró En el caso contrario Que no ¿Cómo se llama? No está autenticado Entonces lo voy a mandar A Podría crear Una página De error O lo mando A la página De login Y le mando Un mensaje Ahí ¿Verdad? Podría hacerlo También En este caso Quizás va a ser Más fácil Mandarlo a una Subpágina De error Por acá Creemos una página De error Entonces ¿Dónde la voy a crear? Acá ¿Verdad? Puede ser En cualquier carpeta Menos en el meeting Usuario Porque esas están filtradas Entonces aquí voy a crear Una carpetita Que se va a llamar Error ¿Verdad? Y acá Creo una Mi paginita Bueno Voy a copiar Esta de index Este Esta index De admin Digamos Lo voy a copiar Y le voy a poner Ahí una cosa De error Error Acá Le pego ¿Verdad? Y a todo esto ¿Quién ganó El dichoso clásico? El Madrid Ganó Bueno Va De ahí ¿Cómo se llama? Aquí sería Quiero ver Este Página de error ¿Verdad? Página de error Y aquí ¿Cómo se llama? Form error ¿Verdad? Este ¿Cómo se llama? Error ¿Verdad? Y aquí le pongo Y le digo Para ver ¿Cómo se llama? Podría mandar Referral page Sería Para ver La página Y aquí Vamos a meter Voy a meter Algo ahí en sesión Para saber La página esa Que tiene error ¿Verdad? Para ver La página Y le voy a decir Aquí este ¿Cómo se llama? Este Página Error ¿Verdad? Esta la voy a mandar En sesión ¿Verdad? Debe de estar Autenticada Y aquí le vamos a poner Un style Acá Red ¿Verdad? Bueno Cuando ya pintó Todo esto Entonces por acá Quiero ver Voy a utilizar C2 puntos Quiero ver Bueno Voy a agregar Las etiquetas De esas de common ¿Verdad? ¿Se acuerdan De las etiquetas De common Que utilizamos Cuando usamos JSP normal? ¿Verdad? También están Disponibles acá Este es core ¿Verdad? Entonces C Quiero ver ¿Cuál era? Event Validay View View Param Aquí estamos Utilizando Este core Pero es core JSF Yo quiero el otro El JSTL Quiero JSTL Core Sería Set Set When Cache No Ajá Bueno Lo voy a dejar así Ahorita Ya voy a ver Cómo Lo manejamos Después Va Entonces Lo que me hace falta El filtro Acá En el caso De error Entonces ¿Qué hago? Agarro la sesión ¿Verdad? Y le digo Sesión Punto Set Attribute Y le pongo El atributo ¿Cómo se llama? Nombre Valor Ajá Entonces Nombre Aquí sería Página Error Y aquí Le digo Request La página Voy a obtener El request ¿Verdad? Este Quiero ver Query Get Query No Host Port Dispatcher Address O sea Necesito traer La url Que han consultado Quiero ver Cómo se llama Atribute Remot Address Cheme Context Protocol Reader No Rico es uno Voy a utilizar Porque aquí Creo que en este otro No está En este Grouper Header Header Names Input String Input Header Query String Get Query String Sería Para saber Qué página Es la que estaba Consumiendo Y por último Lo voy a redireccionar A la página De error Vea Que en este Caso Sería Voy a agarrar El objeto De respuesta Del response Y le voy a decir Redirect Quiero ver No Este no tiene Redirect No Vea Entonces lo voy a tener Que convertir Voy a convertir A un objeto De http Serblet Response 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 C1 Y este va a ser Igual a Response Le voy a convertir Y entonces aquí Ya le digo Response 1 Encode URL Y lo voy a mandar A este Index JSF Entonces Aquí sería La URL Aquí la encodifico La URL Vea Y luego Lo redirecciono Le digo Response 1 Punto Send Redirect Y le digo Lo mando A la URL Va Entonces Veamos Qué es lo que hace Este relajo Voy a darle Clean en build Para que me borre Todas las variables De sesión Ahorita O sea Para hacer las pruebas Como tienen Ese Compile on save O sea Que cuando usted Guarda Y reinicia El graphish O sea Se mantienen Las variables De sesión En este caso Le di Clean build Para que se borre Toda la sesión Entonces ahora Voy a intentar Le voy a dar Run Vea Ahorita no estoy En sesión Entonces digamos Que yo sé Que existe la página Que se llama Usuarios Index .jsf No estoy Autenticado Quiero ver No se llamaba así User ¿Cómo se llamaba La carpeta? Quiero ver Usuario Era Y yo le puse Usuarios Así Entonces sería así Digamos Entonces vengo acá Está Mandando No me están No me están Codificando Correctamente Entonces que tengo Que hacer Hay que hacerle Un poco Más de trabajo Acá No es solo Index.jsf Sino que Debería agarrar La página Del request Request1 Punto Verdad Get Context path Verdad Y ahí le sumo Esto otro El context path Es el nombre De la aplicación Verdad Para que me pueda Llevar correctamente Porque ahorita No lo está haciendo Entonces guardo nuevamente Le digo Run Usuario Dijimos que era Si se dan cuenta Me redireccionó Cómo se llama A la página Index Es que lo estábamos Mandando Ah Pero la Ah no Porque a la página De error Es que lo íbamos A mandar Porque es que no Pinta nada Es que no está Pintando nada No Se acuerdan que Creamos la página Index En la carpeta Error Así sería la cosa Entonces sería aquí Error Apleca Error Index Y ahí es que me va a mostrar Ya el mensaje de error Voy a volver a probar Verdad Ahorita carga la página Después solo le pongo aquí Admin Puede ser admin O usuario Cualquiera de esos Admin Digamos Index Ahí está Verdad Para ver la página Debe estar autenticado Entonces me redirecciona Esa página Solo que aquí Si me debería haber mostrado Como se llama La página esa Vamos a ver Si me la Si la puso Correctamente Voy a loguear acá Verdad Voy a cargarle Un mi logger Por acá Para ver Que página Si me está jalando Exactamente Lo que necesito Y que será eso Es que aquí ya tiene otra parte Logger Creo yo Quiero ver Logger 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 Filter 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 Config Aquí sería Ya Teníamos un logger Por acá Pero quiero ver Cuál es el que está Voy a utilizar ese El log Es el método log Bien solo Aquí ya tenía uno configurado Entonces no voy a usar esta variable Porque el template del netbinx ya me provee de un logger Por ahí Log Con el método log Puedo tirar a la terminal Lo que está pasando Quiero ver realmente Esta página error Página error Dice Y aquí en el index este Estoy esperando Supuestamente así me la debería pintar Pero vamos a ver Session scope Session Session Punto Aquí así Y página error Veamos Vale Usuario Bueno ya vamos a ver Para que nos pinte Ahí el request string Porque no me lo está pintando Que Podríamos nosotros Esto es lo que quería Pintar acá ¿Verdad? Y aquí le voy a poner esto ¿Verdad? Que es el query string O request path parece que era Request Request url Este es un string buffer Dice retorno de paro de request url De String De HTTP Request Container Download De code This string Va este quizás A de ser Lo voy a poner acá Es que el otro El query Solo es la última parte Creo yo Solo la última parte Que si lleva parámetros Y como aquí no llevaba parámetros Por eso no nos pinta nada Error ocurre Debe estar autenticado Debe estar autenticado Dice Ah me dio Solo página error O sea que no era La notación no era correcta Vamos a ver Página error Le he puesto la variable Y es esta que está acá Y solo debería ser página error Realmente como está en sesión ¿Verdad? Solo así Con el nombre propio Vamos a ver Ahí está Entonces aquí me dice Para ver esta página Ejemplo filtros Admin Index JTCP Debe estar autenticado Eso es lo que quería Que se mostrara En este caso El path Que ha sido Que quisieron accesar acá Lo mismo Así Digamos que quiero accesar Entonces ahora Admin Digamos A usuario Ahí está Entonces me dice Que debe estar autenticado Ahora que sucede Vengo y me autentico Correctamente Digamos que digo Este es XTCP Y el Y me autentico Va Esto Él me lleva a usuario Pero yo sé que existe La carpeta de admin Digamos Admin Index Punto JSF Me deja Me deja Me deja Entrar a esa página Porque ahorita Todavía no he verificado Lo de los roles Porque esa es la siguiente etapa Primera autenticación Y de ahí autorización Si gustan Vamos a hacer Un pequeño receso Quiero ver A las 12 Volvamos a continuar ¿Verdad? 20 minutos En todo lo que subo ¿Cómo se llama? En todo lo que suba Al repositorio El código El código Al repositorio El código Al repositorio El código El código Darla Maris Darla No está completa la investigación Otornillando el 30 ¿Octor Varengo? ¿No es Humberto? ¿Por qué? ¿Porlado? ¿Querrero Varengo?